ya vimos el fallido intento de alterar la fórmula de la cámara de eliminación sumada a un buqueo pobremente pensado con la elimination chamber extrema de ECW en 2006 también le dimos un repaso al episodio más oscuro y desastroso así como dañino en toda la historia de esta estructura en 2015 la lucha más catastrófica que incluso comprometió la continuidad en este clásico de cada año en el producto de WWE y hoy hoy cerramos la trilogía gente con otro de los combates que dejaron muy mal el nombre de la cámara de eliminación probablemente la lucha que tiene el buqueo menos atractivo posible a pesar de haber contado con los elementos suficientes para hacer una lucha memorable y que a su vez cumpliera con el propósito que tenían en mente sin llevarlo al punto de la exageración en el Monday Night Raw del 10 de febrero de 2020 Shayna Baszler llegó al main roster para causar un impacto de verdad haciendo su definitivo salto de la marca de desarrollo de la compañía NXT al elenco principal de esta misma después de un combate por el campeonato femenil del show rojo entre Becky Lynch y Asuka en el que The Man superó a la emperatriz del mañana la reina de espadas atacó sin piedad alguna a quien la derrotara meses atrás en una triple amenaza de campeonas en Survivor Series que también incluyó a Bayley esta era una paliza habitual para una luchadora tan inmisericorde como Baszler sin embargo no tomó mucho para que esto se tornara hacia un rumbo mucho más inesperado ok eso ciertamente no lo habíamos visto antes ni siquiera Gangrel el personaje vampiro por excelencia de la WWE se atrevió a tanto ya ni Kevin Thorne incluso la brutalidad de esta ex titular de NXT quedó en completo desplante e incluso pudo dejar en shock a muchos aunque la verdad también otros encontraron este mordisco un tanto absurdo claro que todos estaban hablando al respecto y al final del día ese es el punto a la semana siguiente tras su polémico arribo al main roster Shayna Baszler interrumpió a una Becky Lynch que estaba dejando claro que iba a ir tras ella e incluso Becky estaba dispuesta a pagarle a la compañía por los daños que estaba por causarle a la reina de espadas Shayna por su parte simplemente dijo que el escenario no podía ser más perfecto para ella el camino se le estaba abriendo cómodamente para arrebatarle a Lynch el oro en Wrestlemania ya que fue anunciada como una de las seis participantes en la cámara de eliminación por la oportunidad de claro desafiar a The Man en el show de shows ella como una peleadora de jaula no podía sentirse más cómoda en Elimination Chamber y confiada para así sin problemas arrasar con la competencia Shayna asegura que su mordida de siete días atrás no fue planeada no la había pensado pero quiere que Becky entonces se imagine lo que sí puede llegar a ser si es que lo planea si lo piensa antes el hombre aseguró que estaría observando cada paso que Baszler diera sin quitarle la vista de encima el 24 de febrero llegaba el momento de que las competidoras de la cámara de eliminación firmaran el contrato para adentrarse a la peligrosa estructura Jerry the King Lawler serviría como el mediador y si bien pudo mantener el orden durante un buen rato en esta firma de contrato con tantos elementos volátiles al mismo tiempo era evidente que la situación iba a descontrolarse tarde o temprano Shayna Baszler fue la última en firmar el contrato y no tardó en causar el caos encarando a Natalia Asuka no quería quedarse atrás y se puso al tú por tú con la reina de espadas incluso insultándola provocando la valla Nati no se dejó avergonzar por la emperatriz del mañana y se desató una enorme riña que de hecho Shayna simplemente observó haciéndose a un lado haciéndose a un costado disfrutando de ver como todas sus oponentes para la cámara de eliminación se destruían justo antes de la lucha en cuestión aunque iba a pasar de espectadora a partícipe de la riña rápidamente ya que Becky Lynch apareció para finalmente tenerla frente a frente el odio podía sentirse en el aire y las hostilidades entre la campeona y Shayna tuvieron que ser contenidas por un conjunto de agentes y árbitros casi imposible mantener lejos la animosidad y deseos de destrucción entre ambas competidoras pero aún no era su momento llegamos al último Monday Night Raw antes de Elimination Chamber 2 de marzo en su primer contienda de programa semanal en el elenco principal de WWE Shayna Baszler se midió a Kairi Zane y ni siquiera la súbita aparición de Becky Lynch pudo detenerla de acabar sin misericordia alguna con su oponente hizo que la pirata nipona se desvaneciera ante su infalible llave de sumisión el Kirifuda Clutch The Man pudo presenciar muy de cerca la clase de peligro que la reina de espadas significaba y Shayna ya tenía todo el momento más a su favor para el match por el chance al oro de Raw en la vitrina de los inmortales y hay que hacer énfasis en esto porque en serio todo todo el impulso se lo llevó ella solita en la construcción para la cámara de eliminación ella fue el único y principal enfoque del combate dejando en segundo plano al resto de participantes en la lucha pero esto esto apenas era el comienzo así que vámonos de lleno al 8 de marzo llegaba la décima iteración del anual pay-per-view elimination chamber como es costumbre dos combates en el interior de la peligrosa estructura se iban a llevar a cabo y seis luchadoras se encontraban en la cacería por un chance al título femenil de Raw en el escenario más grandioso posible Liv Morgan, Ruby Riot, Natalia, Asuka, Sarah Logan y por supuesto Shayna Baszler eran las nuevas víctimas de la cámara de eliminación y se iban a encargar de cerrar este espectáculo el match arranca con Nati y Ruby la veterana Hart no tarda en tomar la delantera rápidamente con un suplex sobre el suelo fuera del ring y aplica su francotirador a Riot que después de insufribles minutos apresada en esta llave de rendición revierte lanzando a Natalia contra uno de los cubículos de cabeza. Ruby se hace ahora con el control y le da buen uso a la estructura con un centón ascendiendo por una de las paredes de la cámara y además un estio sobre el suelo de esta misma y todo continúa con normalidad durante los siguientes minutos hasta que bueno honestamente no sé qué idea tenían aquí no sé qué les pasó por la mente no sé qué spot estaban planeando pero no importa porque salió terriblemente mal Ruby que se encontraba en los hombros de Natalia pierde el balance y ambas se descomponen por completo cayendo incómodamente esto tranquilos va a quedar olvidado rápidamente ya que se viene la siguiente participante la primera en salir de una cámara y se trata de Sarah Logan y llega para revolucionar un tanto este encuentro su primer ataque es increíble un doble rodillazo que manda a Nati de nuevo de cabeza de lleno contra un cubículo y después asciende con su ex compañera de stable riot squad a este mismo cubículo en el que forcejean peligrosamente cerca del abismo hasta que Ruby queda colgando de las cadenas y Natalia la baja a la mala con un descomunal bombazo corredizo para no perder la fluidez que se empezaba a desarrollar en este match Sarah se lanza con una descomunal y espectacular plancha cruzada de las alturas las cosas parecían mejorar poco a poco las emociones se estaban elevando gradualmente las tres regresan al cuadrilátero y ahí mantienen la adrenalina por lo alto con un spot de torre de la perdición bombazo para Sarah Logan y superplex para Ruby riot con todas caídas en la lona es momento de que otra cámara se abra y abra sus puertas para la siguiente luchadora y aquí aquí viene el punto que cambia todo para este match así es se desata a la peleadora de jaula aquella competidora que se siente más cómoda que ninguna otra encerrada en un escenario así de agobiante como lo puede ser la cámara de eliminación Shayna no desperdicia ni siquiera un minuto aplica una especie de god wrench suplex modificado para que termine en rompecaras a Sarah Logan y la encierra en su kirifuda clutch haciéndola sucumbir en un segundo ruby riot es el siguiente objetivo y bueno si la exacta misma fórmula y nos vemos una natalia ya maltrecha que ni siquiera puede ponerse de pie va a pagar mucho más caro el precio que las ex integrantes de riot squad baseler la coloca entre la puerta de uno de los cubículos y con esta misma la azota una y otra y otra y otra y otra ocasión en un momento bastante brutal hay que reconocerlo y como adivinaron carry food the clutch y vámonos para afuera y así la reina de espadas queda sola en la cámara de eliminación esperando por el arribo de las competidoras restantes Liv Morgan y Asuka y hay tiempo para que Shayna disfrute regodeándose en el cuadrilátero Liv Morgan mientras tanto se mentaliza si es que va a ser la siguiente en entrar al quite y la emperatriz del mañana por su parte no se muestra para nada intimidada ante baseler el tiempo pasa y pasa y sigue y dentro de elimination chamber pues ahí no pasa nada hasta que el reloj llega a cero y Liv hizo bastante bien en prepararse mentalmente para adentrarse a la lucha ante la rival más despiadada que había visto hasta ese momento en su carrera la estrategia no fue la correcta sin embargo Morgan se sujeta de las cadenas de la pared de la cámara y lo mejor que consigue es una patada al rostro de Shayna y ya eso es todo para ella eso es todo para Liv porque la inmisericorde reina de espadas la sujeta casi de cabeza y la azota contra las cadenas y contra el cubículo es un devastador e ingenioso ataque para esta estipulación a Liv pues ya no le queda absolutamente nada tras esto y aunque con su último respiro pretendía ponerse al tú por tú con baseler esto era simplemente inútil la reina de espadas la pone de ejemplo ante asca y en vez de limitarse a sólo aplicarle su candado letal como al resto de ya eliminadas competidoras la encierra en una versión mucho más contundente y modificada en el esquinero obviamente Liv se rinde sin imponer mucha resistencia esta no era la Liv Morgan fetiches raros de hoy en día se sabe y adivinen qué más tiempo muerto sin que suceda nada en la cámara de eliminación aunque esta vez la espera iba a valer mucho más la pena ya que la emperatriz del mañana es la única capaz de hacerle frente a la reina de espadas y de hecho por algunos solitarios minutos esta lucha se siente pues bueno ahora sí como una verdadera lucha vaya asca no cae con facilidad ante shayna tenemos algunas excelentes secuencias así como ataques y contraataques entre una y la otra la nipona se rehúsa a ser atrapada por el kirifuda clutch e incluso pone contra la lona la contrincante usando su propia llave de sumisión el asca log shayna se ve forzada a emplear una técnica distinta con ella y focaliza su ofensiva en el brazo de asca comprometiendo por completo la extremidad y si bien la luchadora de la tierra del sol naciente evita la sumisión ante el primer intento de kirifuda clutch el brazo le termina pasando factura y la deja y la deja indefensa para ser noqueada por medio del letal candado no rendida noqueada así que ya aguantó shayna basler arrasa con toda la competencia y se lleva un marcador perfecto en la cámara de eliminación en el pasado no oculte mi opinión negativa respecto a la cámara de eliminación de summerslam 2003 la que aún me parece la más sobrevalorada de todos los tiempos y la cual sirvió como únicamente una plataforma de impulso para goldberg que al final bueno no funcionó de nada cierto porque terminó perdiendo la lucha para este combate wwe repitió la fórmula casi casi al pie de la letra pero por lo menos en el caso de lo acontecido en la fiesta más candente del verano vimos un poco más de desarrollo y de oportunidad para el resto de participantes en los cuales se encontraban figuras ya establecidas en la industria para ese momento en este caso en particular lo que vimos fue tal cual un squash sin oportunidad alguna para ninguna de las luchadoras en el match el control y absoluto dominio de sólo una de las participantes es todo lo que se presenció ok se sabía que shana basilar era la definitiva favorita para llevarse la victoria y aún así existen mejores modos de realizar este tipo de buqueos sin comprometer el quite y sin comprometer al resto de competidoras fue un manejo creativo que como dije al arranque del vídeo rebasó los límites de lo exagerado pero por supuesto que shana basilar necesitaba lucir fuerte eso se sabe mucho antes de la vitrina de los inmortales pero no por eso la gente tenía que soportar la cámara de eliminación más cansada más predecible y aburrida de la historia para lograr este cometido el inicio de la lucha iba por buen camino pero cuando ella entró la lucha fue lanzada por la borda básicamente culpa de ella claramente no es eso que quede claro porque ese breve final interesante que tuvo con asca nos demostró que con la oponente indicada puede hacer muchísimo más aquí el equipo creativo debe cargar con toda la culpa pero la peor parte no es que elimination chamber quedara comprometida con un squash gente que la división femenil de raw se viera mal o como un montón de perdedoras no esa no es la peor parte quieren saber cuál es la peor parte de todo esto claro que sí toda la construcción y todo el enfoque de camino a wrestlemania 36 fue concentrado en shana basilar semanas y semanas y semanas de preparación para que pudiera ser una verdadera amenaza una amenaza seria para el ya extenso reinado de becky lynch y al final perdió perdió con el final más cliché y digno de show semanal no de wrestlemania que se le pudo haber ocurrido al equipo creativo el sacrificio de la cámara de eliminación no sirvió de absolutamente nada en verdad jamás voy a comprender qué rayos estaba pensando wwe con esta decisión para mí una de las peores en el show de shows de tiempo reciente ya son casi tres años que han pasado de esto y shana jamás pudo recuperarse de una posible nueva top hill en la división a pasar a ser un personaje secundario sin credibilidad y sin relevancia esta elimination chamber match es desperdicio por donde se le mire les ha hablado mr w y nos vemos nos vemos en la próxima